muy buenas señores comentamos yo soy bill y esto es eso la sombra para los que no me conocéis fue llevo jugando a esto del arzo de este 2009 y la verdad que he visto mucho he enseñado mucho y sobre todo he aprendido mucho en todos estos años que llevo jugando y básicamente en estos años me he centrado más en otros aspectos del juego a nivel de cómo aprender a moverse cómo manejar una escuadra etc etc y nunca me había centrado en el aspecto un poco pues el tema de equipación del día y todo este rollo a ver vais a tener que perdonarme pero cuando se va a ir mucho porque hace un poco de viento estoy aquí afuera y mi estudio improvisado vale espero que guste un poquito este rollo que crea así un momento vale y ahora es para hablar un poquito de mi nueva equipación que va un poquito de esto de material ruso de áfrica y nada en una mezcla un poquito de los dos porque cansado un poco de la temática americana y de rollo de que pues por mucho que lo intentaba nunca conseguía pues poder inspirarme al cien por cien a un love out tipo americano porque o bien me faltaba una cosa o bien esto no cuantaba con tal y al final acabo pues dije a tomar por viento y voy a intentarlo por otro lado y pues resulta que que cosa que me hace mucha gracia vale e incluso me acuerdo yo esta última partida a verme con laca algunos pues es muy guapa laca no sé tal bueno y de lo de siempre no la típica broma que que te estás haciendo un gare de ruso no hay negro ruso ahí está por eso mismo ya te digo ya y a mí me hace mucha gracia porque es una de las cosas que que incluso yo hay un principio me lo creía no hay en plan es que yo no puedo ser ruso nunca porque no 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 hay negro ruso y pues poco a poco aún me acuerdo yo coincidí una partida en black shadow con básicamente el único equipo así puede decir lo que van de temática rusa cien por cien vale que están formados por uda y algunos miembros aparte que nada con un saludo a juan que la verdad que me dijo no tíos que dices me presentó a un compañero suyo juan luis que me dijo que no te vuelvo a hablar de esto de que no existen negros rusos y de ahí ya empezó a comentarme un poquito la historia y flipé y empecé a abrir un poquito los ojos empecé a investigar sobre todo siendo muy pesado con mi colega muser que a su vez me presentó a 13 vale que verdad que he estado muy encima y preguntándole todas las dudas y él pues sin dudarlo sin conocerlo porque no lo hemos visto aún ha estado ahí pues hasta hace incluso poco que me ha mandado pedazos de audio contándome alguna historia un poquito de esto no y la verdad que pues a día de hoy pues está contento de que llevo una actuación que que no sólo coger aunque guapo que queda que tático no sé qué o sea mira que voy a quedar para la foto para los vídeos tal y cual no llevo una equipación que tiene una historia detrás de la cual me he molestado en aprenderme esa historia vale y claro y por eso estoy aquí para hacer la presentación de mi nueva equipación espero que os guste me he ya Y bueno, antes de hablar del camuflaje en concreto ese, hay que poner en contexto la figura del mercenario. La figura del mercenario, que es algo que data desde años, muchos siglos atrás, eran soldados de fortuna, soldados que tenían una gran gente que habían aprendido su oficio y se dedicaban a ser contratados por señores, por caballeros, para luchar sus guerras, básicamente. Pues centrémonos ahora en lo que está sucediendo en la República Centroafricana. Esto está sucediendo, pero por parte de Rusia. Rusia está como asesores, pero a través de la compañía Wagner. Y bueno, pues un ex alto cargo de inteligencia, un comandante, no sé si sea el general, es su dueño. O sea, es que directamente se sabe que eso es simplemente el gobierno ruso actuando mediante una compañía privada. Pues tu equipación, volviendo al tema que nos concierne, está básicamente centrado en un soldado local asesorado o entrenado por fuerzas especiales rusas de la compañía Wagner. Entonces, al ser adiestrado, pues obviamente, no solamente adiestrado, es apoyado en armamento, en armamento y en equipamiento. Por eso vemos equipamiento antiguo de los rusos, y no tan antiguo, como es Tuches Rig, el Jäger, que se llama, de la compañía SSO, que es una de las compañías principales rusas de equipamiento Spendance, como el camuflaje este, en concreto, se llama Berevka. Es un uniforme que lleva desde los años 50 en desarrollo, sabes, que empezó en la Guerra Fría y hasta el día de hoy se sigue usando por su efectividad. Estos uniformes, que suelen ser cubre uniforme, se suelen, pues, básicamente para enmascarar la silueta humana y se suele llevar, si hiciera un poco más de frío, pues un camuflaje, o sea, un uniforme debajo. Una vez más, muchas gracias a Trece por este pedazo de información. Y me toca a mí, a Nadie, que aquí a continuación puede ver en qué se basa mi inspiración. Un operador del SAOS GSPR, que significa Sesión Especial de Apoyo a las Operaciones Grupo Especial de Protección Republicana. Unidad apodada ALFA por los instructores rusos, está enfocada en ámbitos urbanos, como en selva. También están capacitados para poder operar en cualquier zona del país. Básicamente trabajan codo a codo con los operadores PMC rusos en cualquier misión que encomienda la protección del presidente actual. Y de al momento, como principal, llevo la AKM de la gama 048 de la marca CYMA Y de secundaria la PM Makarov de la marca KWC. Cabe mencionar que, aunque cada unidad tenga su material de dotación, no es de extrañar que cada operador tenga un poco de aquí y un poco de allá. Por eso no he hecho yo una réplica exacta de estos operadores. Y nada chicos, esto es todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí viendo este vídeo. Y nada, espero que os haya gustado este contenido. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!